Hola a todos, soy Anabel Ávila y hoy vamos a analizar, y yo voy a hacer, el 18.3. Por fin, tenemos el primer Watt que realmente va a separar a la división RX de los escalados o casi RX, ¿vale? El Watt es técnico e incluye movimientos que no todo el mundo puede hacer. Vamos, paso por paso. Empezamos con 100 Avelandes, después pasamos a 20 Ovegette Squat, para los chicos son 52 kilos, para las chicas 36. De nuevo, 100 Avelandes, pasamos a 12 Ring Masselabs, casi nada. Otra vez 100 Avelandes, aquí empieza a costar ya los saltitos, 20 Dumbbell Snatches, no podríamos quedarnos sin las Dumbbells. Con los kilos de siempre, como hasta ahora, 22 y medio para chicos, 15 para chicas. De nuevo, 100 Avelandes, pasamos a 12 Parmaselabs, y todo esto se supone que hay que completarlo dos veces en 14 minutos. Bueno, Dev Castro ya ha admitido que no espera que la gente sea capaz de terminar todo esto en 14 minutos, sino que espera que la gente apunte repeticiones y no tiempo. Pero, aún así, deja la puerta abierta que algunos de los cracks, 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 quizás sí que puedan acabarlo. Por lo tanto, la forma de enfocar el Watt, si eres una persona normal, digamos, que no eres un atleta profesional. Realmente, si no tienes consolidados el movimiento de los Dumbbells, me, te sientes cómodo con el peso overhead porque tienes mala movilidad, creo que, sin duda, es el momento ya de escalar el Watt. En cambio, si estás a medio camino, seguramente te estarás planteando si haces la versión RX o si haces la versión escalada. Y es normal que tengas dudas y, primero de todo, te diré que escojas lo que escojas, estará bien hecho, porque es completamente lícito pasarte a una división o a otra, dependiendo de cómo te encuentres. Si, por ejemplo, te sientes cómodo con los Dumblanders, yo me siento cómoda. Si con el overhead squat es algo que puedes hacer, yo cómoda no voy a estar con ese quilaje, porque aún no estoy moviendo los pesos de antes, pero creo que es algo que puedo hacer. Y te quedas en los muscle abs, entiendo que por lo menos lo quieras intentar. Es un primer, es un buen bot, ¿vale? Para darle la oportunidad y sacar esos movimientos que tenemos atascados, como los muscle abs, ¿vale? Yo sé que antes del accidente sí que los hacía, tanto en bar como en ring. No he vuelto a intentarlo desde que he vuelto al accidente y, bueno, quizás es un poco pronto para intentarlo, pero ya que estamos en los open, le vamos a dar una intentona y veremos cómo sale. Creo que es poco realista pensar que vaya a poder conseguir los muscle abs, pero, bueno, son los open, ¿no? Que viva la magia de los open, vamos a intentarlo, ni que sea. Vamos a calentar muy bien y, bueno, a ver si sale bien la estrategia. ¿Cómo lo ves esto? ¿Cuánto retenido? Sobre todo para los jueces que tengan que contar los dobles, que la letra se va a descontar y el juez se va a descontar también. O sea que es un doble reto. Lo estoy leyendo, no hago ver que leo, lo estoy leyendo. Y luego tengo que repetirlo como un loro. No me ha salido ni un muscle abs practicando. Esperemos que la magia del crossfit haga efecto y, si no, pues estará bien igualmente. Porque los overhead squat me van a costar mucho. Si los muscle abs fuera el primer movimiento ni lo intentaba, porque no iba a estar 14 minutos mirándome las anillas. Pero para hacer los dabbelandes, los OBG y otra vez los dabbelandes, bueno. ¿Daremos lo que se cumpla? Sí, sí, se asimple. 90 grados por debajo, bloqueados codos. Y a ver si quedamos. ¿Caderazo? Caderazo igual, sí, poco más. Vale, vamos. Y ánimo y alto. No me haces muy rápida con los dobles, que me gustan. Vale. No me haces. ¡Gracias! No cuesta más a mí contarlos que hacerlos, creo. ¡Dos! ¡Dos! ¡Ey... ¡Bien! ¿Ok? ¡Bien! ¡Gracias! 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 Me da pelle, ¿vale? Me cuento lo pelle ahora, ¿vale? No me cuesta. Vale, ok. Bien, bien. Descansa, ¿vale? La cadera es la más fuerte. Pero descansate, descansate. Pusa bien el swing, ¿sí? Pusa bien el superman para meterte bien arriba, ¿vale? Coge buena calencia, ¿vale? ¡Ahora! 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 ¡Faltaba aterrar! ¡Venga! ¡Faltaba aterrar! ¡Faltaba aterrar y aguantarme! Ya lo tienes, todo lo que haces ahora está bien más ese punto de la vara ahí y ya una vez clavado te quedas para la foto y ya luego subes ¡Cadera! ¡Ya no te guías! ¡Venga, pa' conforme la셨�ación! Lo tengo que hacer se puede hacer así ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, hay que sacar! ¡Descansa! ¿Sabes que puedes? ¡Que chilles arriba, que chilles! ¡Pega un chillido si quieres con el kiffin o lo que quieras! ¡Con el caderazo y me quedes! ¡Fuerte! Bueno, si no habrá sido una buena práctica de ritmo celado. ¡Con el buen momento! ¿Me sale ahora o ya? ¡Chao! ¡Acuántate! ¡Tengo que cerrarlo, tío! ¡Arriba, arriba! ¡Venga! ¡Aaah! 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 Sí, me supieron un poquito más arriba, pero no supongo que os gusta. ¡Ya! Sí, me supongo que os gusta. ¡No supongo que os gusta! Voy a hacer una tirada más, pero... ¡Qué warno! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Aaah! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Aaah! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Un saludo! Buen trabajo Quería intentarlo Mucho tiempo sin trabajar arillas Sí, y los gymnastics es lo que más se nota con tal que pierdes músculo, engordas y aquí lo pagas La factura es cara Es muy cara Gracias Estoy satisfecha igualmente porque aquí he tenido que poner mucho esfuerzo en lo que vengan Te las he sacado Lo que pasa es que por eso me sabía mal el escalarlo Por ejemplo de Abel antes Estoy cómoda ahí Bueno, espero que por lo menos os haya servido algunos que tenéis dudas sobre cómo levantar el peso vejez que veáis también una forma aquí de click La paso por detrás, ¿no? Si al final se empezará aquí Pues nada Bueno, lo intentaste Quiero sentirme aquí Conforme Bueno, hasta el 18.4 No 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 No